¡Suscríbete al canal! 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 Tía, para que se van a levantar los zapatos. No. Ah, bueno, ahora sí, antes no. ¿Está bien? Correcto. Ya. Hola, estamos aquí que le vamos a hacer una entrevista a Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes. Kiko era. Kiko. Gracias. Calme, cállate. Hoy empiezo el proyecto de cambio de nombre de Joaquín a Kiko Vera por temas religiosos. Bueno, queremos saber tu vida, ¿cómo te va? A mí me va bien. Hombre, me va, me va, me va, me va, me va. Es una canción que tenía Rafael en aquella época. ¿Y qué puedo decir yo de todo esto? Cuéntame más. Pregúntame. ¿Cuándo decís? Yo no he venido a hacer el fantoto. Kiko, Kiko, ¿cuándo decidiste pasarte al camino neocatecumenal? El camino neocatecumenal, en verdad aún no estoy dentro, pero es un camino que creo que muchos de nosotros deberíamos seguir, porque según los itinerarios del Concilio Vaticano II y según San Juan Pablo II, el camino es algo que necesita la gente de hoy en día para reconstruir su fe. Las antiguas civilizaciones, la iglesia pagana de la época de Cristo se basaba en el camino. Y bueno, yo espero que te vea muy bien y bueno, pregunta. Es que... ¿Me vas a preguntar algo o me voy? Sí, que yo me voy. Hasta luego. La va contigo. Igualmente. ¿Y cómo va tu... bueno, sí, cómo va tu vida tal? Va muy bien. ¿Cuántos años crees que va a durar el camino? El camino dura 20 años, creo. 20... sí, 20. Sí, creo. 20, 23, nada más. Y bueno, ¿tu vida muy bien? Mi vida bien. A mí me gusta. Sí, el ocio y tal. Todo eso, perfecto. ¿Y vamos a hablar de las marcas? De las marcas, sí. Me considero un fanático de las marcas de ropa. Háblanos de alguna. A mí me gusta mucho la cost. Lauren. Lauren. Lauren, no. Lauren es laurense. Escribe la... Lauren se pronuncia como se escribe Lauren. Tommy, Burberry, Gantt, Martina, me gusta mucho. Ha sido una económica que recomiendo para los caballeros es Emilio Tucci, del corte inglés. Y bueno, ha sido el Sport, Levis, me gusta. Adidas, también me gusta. Pero así, Converse, cosas así. Sí, el corte inglés y todo. Sí, el corte inglés es un almacén que recomiendo visitar todos los fines de semana. Sí, yo voy muy a menudo. Haces bien, hija. Sí, hay unas cosas chulísimas. La verdad es que sí. Y nada, pues, y vamos a hablar de las gafas. De las gafas, yo siempre llevo unas gafas de sol porque no quiero ver mi identidad. Es una Ray-Ban Wayfar. Sí. Es una Ray-Ban muy moderna. La verdad es que es bonita. Sí. Y a mí me gusta. Llevo estas de ver. Pero va, nada nuevo. Y la chaqueta. La chaqueta es una chaqueta del Menegildo Zen. El corte inglés es muy bonita. ¿No crees? Precioso. ¿Qué hora es? Y media. Rolex. Pues enseguida vamos a despedir la entrevista. Sí, porque yo tengo ya que ir. Sí. Me espera mi señora. La próxima entrevista, la parte 2. La parte 2. Esperemos que sea pronto. Yo también. Y mañana nos vemos en las clases. Correcto. Mañana iré a dar clase, como siempre. Religión y de todo. Religión y caminante. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Ya? Sí. Correcto. ¿Qué hora es? Gracias por ver el video.